Yo creo que quienes no dicen nada sobre eso es porque, claro, quieren tapar las picardías que han hecho algunos empresarios, que no son todos por supuesto. Y ahí quiero dejar claro también que en Santa Cruz, así como hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Y no podemos a todos ponerlos en la misma bolsa. Por eso lo que corresponde es que se haga una investigación exhaustiva, que se ponga a una persona con la capacidad correspondiente de interventor y la integridad correspondiente, que se le dé la seguridad que necesita también de esa persona, aprendiendo de la experiencia pasada lamentablemente con el suelcolodro. Y por supuesto que se busque la verdad material, que se garantice que se devuelvan los depósitos a los que han depositado plata en Banco Fácil, que se le dé la estabilidad laboral o se le compense oportunamente a los trabajadores, y en la medida de lo posible también que a los inversionistas honestos también se les proteja. Ustedes saben que la jurisdicción correspondiente es del órgano judicial, ¿cierto? El Ministerio Público son los llamados a esto. Sin embargo, obviamente no descartamos, no quiero aseverarles en este momento, pero no descartamos que tengamos que crear una comisión. Pero no es nuestro rol específico, pero de ser necesario lo vamos a hacer. Nosotros hemos estado bregando a aplicar leyes, perdón, a aprobar leyes, y estos movimientos del Banco Fácil una vez más demuestran que es necesario aplicar y aprobar eso. Y una vez más, esos que callan sobre los ilícitos cometidos por los directivos de Banco Fácil y los empresarios comprometidos son los mismos que se opusieron, por supuesto, a que se mejore y se incremente la lucha contra las ganancias ilícitas. O sea, el pueblo boliviano ahora tiene que darse cuenta por qué era que se oporían a ese tipo de elecciones. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMóvil, revisa y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMóvil, disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy Jamba, soy Jamba.